Venga ayer, viene ayer Ayer me da tu pasión Porque tengo una herida Y me duele el corazón A ver cómo andaste más suena A la una de las que yo A la dos me bautizaron A las tres superiores Y a las cuatro me casaron 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 A las quatro me casaron A las cuatro me casaron A las cuatro me casaron Gracias.